Atención Caracas, el próximo nueve de noviembre, el Estadio Monumental de Caracas recibe el concierto de Salsa Sinfónica más importante de todos los tiempos, la Voz Sinfónico de Joseph Amado. Junto a las más grandes leyendas de la salsa, acompañado por el Sistema Nacional de Orquestas, bajo la dirección del maestro Jesús Uzcategui, más de 300 artistas en escena, la obra musical más grande que se ha hecho en el mundo entero, un espectáculo único e irrepetible. Nueve de noviembre, Estadio Monumental de Caracas, la Voz Sinfónico de Joseph Amado, una experiencia monumental. Os shows, los manos del entretenimiento.